Muy buenas, voy a tratar uno de los temas más importantes para mí en el ámbito de entrenamiento. Son dos conceptos relacionados, uno es la respiración y otro es la activación del core. Primero vamos a ver la respiración y después veremos la activación del core y luego uniremos los conceptos. Esto es importante tanto en rendimiento, ya que buscamos ser más eficientes en los levantamientos, ser más compactos, como en salud, ya que queremos preservar la curvatura normal de la espalda, una curvatura neutral y evitar la lesión de columna. Primero vamos a ver el tema de la respiración. Vamos a diferenciar dos tipos de respiración, la que hacemos en el día a día y la diafragmática. A nosotros nos interesa ahora mismo la diafragmática. Si no deseamos realizarla, nos tumbamos en el suelo, colocamos una mano en el pecho y respiramos, normalmente. Esta sería la respiración que hacemos en nuestro día a día, una respiración normal. Si queremos hacer la respiración diafragmática, nos ponemos la mano en el estómago e intentamos inflar la barriga. Nos imaginamos que llevamos todo el aire a la barriga. La mano asciende conforme respiramos. Cuando hayamos aprendido a hacerlo tumbados, nos colocamos de pie. Realizamos respiraciones normales y respiraciones diafragmáticas, colocando la mano en la barriga e intentando que la mano ascienda en cada respiración. Vemos como se hincha claramente la barriga. Siempre que estamos trabajando, intentaremos aplicar esta respiración. En lugar de respirar normal, como haríamos en nuestro día a día, respiraremos con el diafragma. Ahora nos vamos a centrar en utilizar bien el core. Lo primero que hacemos es imaginarnos dos puntos, en el esternón y debajo del ombligo, y pensamos que los queremos unir, apretando el abdomen, como si nos chafásemos. De esta manera estamos activando bien el core. Esta es una postura que tenemos que evitar. Aunque pensamos que estamos apretando muchísimo a la espalda, sobre todo cuando hacemos sentadilla y peso muerto, tenemos el pecho hacia arriba, estamos sacando pecho, la espalda está curvada. Es una posición poco estable, porque nuestro core no está activado. Vemos que el abdomen está estirado y no está contraído del todo. Aunque en el inicio del ejercicio pensamos que estamos en una postura correcta, porque no tenemos ninguna curvatura demasiado rara en la espalda, esta postura es muy fácil de perder durante el ejercicio, porque el core no está activado del todo. En lugar de esto, vamos a hacer lo que acabamos de aprender, que es activar el core uniendo los dos puntos imaginarios. Aquí podemos ver la diferencia entre curvar demasiado la espalda sin activar el core y activar correctamente la zona abdominal. Aquí lo podemos ver con una barra en los hombros en la postura inicial de una sentadilla, incorrecta y correcta. En peso muerto sería exactamente igual. Aquí estamos curvando la espalda sin activar bien el core y aquí mantenemos una espalda más neutra con activación completa del core, donde va a ser mucho más difícil que nos desmontemos mientras realizamos el ejercicio. Ahora vamos a unir los dos conceptos que hemos aprendido. Por un lado la respiración diafragmática y por otro lado la activación del core correcta, con una curvatura neutral de la espalda. Para ello, nos vamos a imaginar que nuestro cuerpo es un cilindro, es decir, toda la zona del tronco es un cilindro que tenemos que llenar de aire al realizar la respiración diafragmática. Bien, aquí tenemos nuestro cilindro y cuando respiramos, en lugar de realizar una respiración normal, donde vemos que se infla muchísimo el pecho, intentamos imaginar que llevamos todo el aire a la zona del cilindro, es decir, a la zona de nuestro core. Llenamos el core de aire y así apretamos las paredes del core. Además, no tenemos que activar solamente el reto abdominal, sino el conjunto del cilindro. En la respiración normal, vemos que toda la zona está un poco blanda, podemos meter los dedos fácilmente, aunque apretemos el abdomen, y con la respiración diafragmática apretando bien el core, uniendo los dos puntos que hemos aprendido, vemos que incluso la zona de los oblicuos es mucho más difícil que los dedos entren, porque está toda la musculatura mucho más coactivada. Este concepto de cilindro es muy importante. Tenemos que imaginar que hinchamos todo el cilindro y que activamos toda la musculatura del mismo, tanto recto al abdomen como oblicuos, incluso la zona de la espalda. Chafamos hacia abajo, inflamos hacia los lados el cilindro, y una buena manera de comprobar que estamos activando correctamente es tocar cada zona de la musculatura. Tocamos el reto del abdomen, tocamos los oblicuos, tocamos la espalda, y vemos que cuando respiramos se hinchan de aire y están contraídos correctamente. Aquí vemos la diferencia entre hacer una sentadilla sin activar correctamente el cilindro y activando correctamente toda la musculatura del cilindro. Por lo tanto, resumiendo, tenemos la respiración por un lado, diafragmática, aprendemos tumbados en el suelo boca arriba, con la mano en el estómago, e imaginando que llevamos todo el aire a la barriga y con la mano comprobamos que sube y baja al realizar las respiraciones. Luego aprendemos a hacerlo de pie, con barra y con peso. Entonces, activamos el core, primero uniendo los dos puntos, imaginando que nos chafamos hacia abajo, y luego imaginando que también activamos todos los laterales del cilindro completo, tanto la espalda como los oblicuos, toda la zona. Esto lo vamos a comprobar simplemente tocando con nuestra mano y vemos que estamos activando bien la musculatura. Intentamos unir los dos conceptos, primero activamos toda la musculatura y después realizamos respiraciones. Y vemos que en las respiraciones nos es mucho más difícil cambiar la postura de la espalda, nos es mucho más difícil ir a una lordosis excesiva o una cifosis excesiva. Esto transfiere directamente a que en cada levantamiento que hagamos, será mucho más difícil que nos desmontemos y perdamos la forma. Por lo tanto, mejoraremos nuestro rendimiento y mejoraremos en nuestra salud, porque impediremos que nuestra columna haga cosas raras. Y nada, el concepto este del cilindro, que es muy importante chafarlo y expandirlo. Y bueno, espero que os haya sido útil este vídeo y que lo pongáis en práctica. ¡Hasta luego!